Bienvenidos a mi canalillo, bienvenidos a Nat. Vamos a seguir jugando por donde lo dejamos, gigantes durmientes. Ya verás tú lo que me va a salir aquí. Podros gigantes que estaban durmiendo, ¿no? Diréis, pues puede ser. Pero como no lo sé, pues hay que comprobarlo. Bueno. ¿Qué tal coño? Tanto tirar mierda. Aún más tengo que pegar un supersónico. ¿Alguna pared así de esas cuestionables? No. De momento no. Vale. Está funcionando bien, no sé por qué. Sí, hombre. Toma por culo, un payaso. A ver, piezas. Mal rollo. ¿Otra vez esto? ¿Por qué otra vez esto? Bueno, que está en otra parte, ¿no? No, o sea, hasta que no lleguemos hasta él. Cuidado a dos de estos, cabrones. Cuidado a dos protecciones, puto. Tía, hijo de puta. Abronazo este. Como ahora muera, volver a hacer todo esto, ¿sabes? Son unos cabrones. Mira qué pequeñito me he quedado. Si parece mi pene. No. 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 Casi huela. Esquivar el rayo. Aspiradora. Es que da igual que se distraiga o que te vea enseguida. Esquivar el rayo. Esquivar el rayo. Tremendo pollazo, mami, tío, ¿no? Ahora a ver de dónde empiezas. Ah, vale. A este no se puede sequivar así. Es un nuevo, cabrón. Qué puta eres, ¿no? Qué desgraciado. ¿Rojo es malo? Eh, bueno. Sigo dándole vuelta, ¿no? No tengo otra cosa que hacer. Esquivar el rayo. No se puede. Sí. Fui. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que el juego sepa lo que está haciendo conmigo, porque yo no lo sé. ¡Dios! ¡Qué pollazo me ha dado, tío! ¡Qué pollazo me ha dado! 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 ¡Tanme, tío! ¡Tanme, tío! ¡Tanme, tío! ¡Tanme, tío! ¡Tanme, tío! ¡Tanme, tío! ¡Suscríbete al canal! ¿Porta abierta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, yo ahí no voy a luchar. ¡Anda! ¡Qué cosas, eh! ¡Oh, ya no puedo tirarme rayos! Chicos, ¿no podemos hablar sobre esto? ¡Oh, ya no puedo tirarme rayos! ¡Oh, ya no puedo tirarme rayos! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Pero no fortaleza, ¿no? ¡Puta madre! Con los Victor. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Sarito! ¿Imagináis que gasto algún poder alguna vez? Bueno, este debe ser nuevo ahora. ¡Sarito! 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 Vale. ¡Sarito! ¡Sarito! Llevo cuánto rato sin encontrar nada decente. Cacharrillo de esos y tal. Los primeros niveles los veía a simple vista pero luego nos había saltado todo. ¡Hijoputa! ¡Sarito! 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 Vale, voy a entrar al castillo. Con las mejores vistas del castillo. ¿De verdad somos tan predecibles, Katrina? Sí, lo son, doctor. Lo cierto es que es una pena. Con el talento que tiene y no hace más que desaprovecharlo en proyectos como su incontrolable mascota. Pero Víctor tiene visión. Debería aprender de él. El mundo está a punto de cambiar y él será el que lo cambie. La verdad es que espero que le guste esta habitación porque no va a poder salir de ella hasta que cambie de idea y empiece a trabajar con Víctor. Oh, y Lucas, perdiste esto durante el revuelo. Pensé que querrías recuperarlo. La verdad es que no va a poder salir de ella. A ver, aquí sí que se ve. Pero es de cristalitos, ya está. Opa. Pero, ¿por qué coño? Madre mía, tío. Se ha flipado más con un robotillo de mierda. Qué cabrones. Piezas. Piezas. Ah, soy de madera. Sí. Pero... Ten, ten, ten Me la mató de una de estos Qué cabrones, eh Mi counter, el fuego Bueno, mi counter soy yo Qué cojones estoy contando Seguro que esto no se abre Después, ¿no? Esa puerta es un canteo Abajo, puto Ah, que me estoy quemando Me cago en la puta Buah, de una, tú Madre mía A reiniciarlo desde aquí Te daba yo una hostia El que ha hecho los puntos de control En serio Tío, por favor En serio Con el autodirigido Este ¿En serio, tío? ¿Dos disparos tan rápidos? Pues nada Ya estoy en fuego Y sin madera Unido Unido No, es que te quemas Te quemas sí o sí Puta madre, hombre La parte de la madera la pierdo Obviamente, en cuanto te meten fuego La pierdes Es que ir rápido Porque vas perdiendo la madera Ah, pero cuando estás en fuego Puedes romper esto Vaya O sea, su parte buena tiene, ¿no? Ahora ha perdido la madera, eso sí Pues la otra puerta ya sé cómo se abre Un poco tarde, pero Aparte es la batería doble No, no, no Pa'l lado, pensé que me he ido pa'l lado, tío Pero es de coña los puntos de control Por favor Es que son de coña, tío Es que son de coña Es que te vuelven tan pa' atrás Nada, es que esquivas a uno y te pega al otro Es que ya está No puedes hacer nada Chuparla No puedes hacer nada En cuanto le pegas en salto a uno El otro te va a dar Es así No puedes esquivarlo Te quedas como stoneado en el aire O lo mides bien O... O... No puedes hacer nada Gracias por ver el video. 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 ¿Necesito ir con la llama? Sí. Pero puedo ir después. No la llevo puesta. Vale, pero ya ahí no llego, eh. Si te hace ilusión yo le pego fuego, pero ya ahí no llego. Ahora falta más fuego, ¿no? No sé, pero madera no la tengo. Bueno, la cogeré aquí. Con toda caro. Es que me hace falta encima ser gigante. Para hacia medio y ahí no llego. Eh, ¿eh? ¿Qué? Está gracioso esto, eh. Este me he follado aún igualmente. Se queda súper a gusto. Me digas que no llego, tío. Ay, la madre que me parió, que no llego, tío. ¿De dónde hay fuego de este? Voy a ir para atrás a coger el fuego. No sé. No sé por qué. No sé por qué castillo de Víctor es una fábrica también. Todos son fábricas este hombre. Hostia. ¿Eh? ¿De dónde tenía que ir? Lo ha liado, ¿no? Un poquito lo ha liado. Hay más zonas que explorar. Tío, es que no hay que pensar. Con este no hay que pensar. ¿Cómo me ha dado otra hostia, tío? Si tengo que llegar con más fuego, no voy a llegar ya. No, ya no llego. Si tenía que llegar con fuego para calentar esto para algo en particular, ya no llego. Voy a ganar otra vez la vuelta ahí de atrás. Pero bueno. Si no es preciso. ¿Es lo mismo otra vez? ¿Es lo mismo otra vez? Si, o sea, si le doy fuego me lleva a lo mismo. No. No. ¡Gracias! Ah, vale. Es que esto hay que calentarlos todos, ¿no? No es que me haya dejado yo algo, sino que... Esto hay que hacerlo sí o sí. ¡Corre al horno! Vale. Y ahora me falta el del fondo. Creo que no voy a llegar yo en muy buenas condiciones, ¿eh? Al final. Vale. Sí que llego. ¡Fijados y murallas! ¡Pesadito eres, hijo! ¿Eres preciso la hostia? Obviamente sí, porque es un juego en el que todos tratan de matarme. Así que sí. ¡Eres preciso la hostias! ¡No, hombre! ¡Pero si estoy en el aire! ¡Prr! ¿Cómo hacerlo cada vez peor el videojuego? ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo? ¡Pero! ¡Pero! Esto es una broma, ¿no? O sea, esto... Venga. Los problemas son los de las lanzas, tío. Son muy pesados. ¡Pero si estoy saltando! ¡Pero si estoy saltando! Cuando has hecho el ataque en salto, tú te quedas estuneado. ¡Qué ni me lo he pensado! Estaba hasta las cojones. Un poco frega. A ver si completo ya algo. Es que... Petece, ¿no? Algo. Lo que sea. Es que me faltan aún. Se supone que con amigos te puedes sacar piezas y tal. Para tenerlas todas de una. Pero, claro. Lo que pasa es que tienen amigos. Es que, claro, piden mucho en este juego. Ya no suelo comprar el juego. Es que encima tienes que tener dinero y amigos. Pues no se puede ir a hacer cosas. He hecho mucho de menos a Charlotte. Era como mi media naranja. Evitó que pusiera en práctica mis planes más alocados. Lucas. Siento mucho haberos metido en este follón. Sí. Yo también. ¿Cuánto tiempo hace que la perdiste? Va a hacer ya casi 20 años. Mucho antes de que tú nacieras. Diseñábamos un coche cuando la conocí. Era la mezcla perfecta de belleza y fuerza. Cuando el coche estuvo acabado, terminamos enamorados. Vale. Lo cierto es que encontramos el orbe de Knack juntos. Llevo años recogiendo reliquias en las cuevas, intentando aprender todo lo posible sobre su origen. Y un día que Charlotte se vino conmigo, hicimos un descubrimiento asombroso. Al cabo de un rato, el suelo tembló. Era uno de esos terremotos que ocurren de vez en cuando. Sí. Y no porque tú ya has cogido una cosa extraña, ¿no? Y ella cayó al abismo. La busqué durante semanas y semanas. No encontré ni el rastro de ella. ¿Y no ha habido ninguna mujer más en tu vida? ¿Cómo iba a verla? Ella era lista, con talento. Y muy guapa. Sabes, lo he mantenido oculto, porque no quiero que piensen que estoy perdiendo la cabeza. Pero, cuando pienso en su trabajo como ese coche, y pienso en las armas de los goblins, en los tanques, bueno, sé que es una locura, pero veo similitudes. Vale, si tú lo dices te creo, pero... ¿Cómo? O sea que Charlotte es uno de los... Bueno, de los fundadores, al que crea los tanques a los goblins. Me esquives que te reviento. Claro que sí, te esquivo. Bueno, igual. Pero, Dios. Ah, hostia, esto es un muro. Un muro falso, quiero decir. Reliquia de aguamarina. Usando el poder de las reliquias de aguamarina, NAC puede aumentar al máximo la fuerza de su puñetazo. Se necesitan 10 partes más para desbloquear el NAC frágil. Ah. Pero esto... O sea, esto ya es mío. Al recoger reliquias de cristal podrás volver a jugar al juego utilizando varias versiones de NAC con diferentes poderes. Claro, es lo que... Algunas veces he visto sitios que no podía... abrir, ¿no? Por así decirlo. No podía yo... En ese momento, porque habían como muros de hielo, cosas así, en momentos que no tienes habilidad para romper los muros de hielo. Tremendo pollazo que me ha metido. ¡Dios, Dios! Si he hecho das... Tío, o sea, hago el DAS igualmente me pega. ¿Qué coño hay que hacer? Esto está siendo una enfumada. ¿Y eso está siendo una fumada? Ups, perdón. He parado porque no sabía dónde estaba el perro. No sabía dónde estaba el perro. madera. 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 Ahora toca trepar, ¿sabes? Qué mal trepa, tío. Mira que el resto del juego está mal muy bien, pero lo que es trepar es... No sé. No está muy bien hecho, que digamos. El monigota en la pared no fluye. No, yo voy a comer. no, yo voy a comer. Mira... No, yo voy a comer. No. 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 el increíble hombre falla 100% valenciano mira, te estás consumiendo, hijo bueno, ahí tengo mamadera no, 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 no no, 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 no no, 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 no Puto, este Iron Man De los cojones Bueno, dejadme en paz, hostia Está muerto Que me ha matado Yo a veces no entiendo los daños En serio Se lo esperaba el pobre Bien, tesoro No Uff Vale, vale, vale No ha sido patando Bien Píllalo Voy abajo Va a ir un combate Ahí va a haber un boss No ha sido patando No ha sido patando No ha sido patando No hace un poco de frío para pasear Aunque para la reina del hielo quizás no tanto Además de guapo gracioso En realidad hace bastante calor Gracias a tu amigo está todo ardiendo Oh, sí, lo he notado ¿Y dónde están exactamente el doctor y Lucas? La última vez que los vi estaban con Víctor Me quedaría, pero tengo trabajo Hola ¿Qué narices es eso? Eso, Ryder, es la causa de nuestros problemas Víctor encontró unas cuantas reliquias gigantes en el interior de la mina Las quiere para un plan siniestro El doctor también anda tras ellas Bueno ¿Has descubierto de dónde sacan sus armas los goblins? ¿Quién se las proporciona? Sí El proveedor es un super goblin y se llama Gundahar ¿Pero de dónde las saca él? Ni idea Tendrá una fábrica en alguna parte Pero están tan fuertemente armados Que va a ser difícil acercarse Si tuviéramos un dispositivo de seguimiento Parecido a una reliquia Y consiguieramos que los goblins lo recogieran en su siguiente incursión Podríamos seguirlos hasta lo que ellos llaman hogar Suena bien Vamos a por el doctor A lo mejor vemos a tu novia mientras estamos allí Me tienes por un chico listo, ¿no? Sí Obvio Buen trabajo, Nag Gracias Esto es que hay que ir a full a por ellos Así que no dejar que ni que te ataquen Porque es que si no Son muy pesados Es muy difícil de esquivar esa mierda Sabaj Vamos a ver Ah 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 Ya Ah 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 Dios Es que lo he dicho Es que meten un puto horror Es que son horribles, tío Son horribles Son dolor de huevos Y me viene a la vuelta, ¿sabes? No Me han pegado mucho Tío, pedazo de celda, tío Era que si halló una habitación así Creía que habías ido a rescatar a mi sobrino No a dejarte capturar Sí, bueno Las cosas no han salido como tenía planeado Pero gracias por el rescate ¿Por qué le das las gracias a él? Yo hice todo el trabajo duro ¡Knack! ¡Has sobrevivido! ¿Se marcha tan pronto, doctor? Ah, espera Vuelvo en un momento Lamento hubiera tenido que salir corriendo antes Solo estaba preparándote la bienvenida Es una pena que Víctor no haya podido quedarse Sé que le hubiera gustado Muy buena Por favor, esperad un momento Ha sido un placer tener al doctor como invitado ¿Qué coño? Pensaba que me había pasado por al lado Toda la vida me ha metido una hostia Un bolazo, ¿sabes? Los niveles son muy largos Es muy repetitivo este juego Eso sí que lo tiene No está mal Está guay Pero uff Se hace muy cansino Es que es como Que cada pequeño tramito Otra para ETA Otros dos enemigos Otros tres Y ahora otra pasa ETA Y ahora giro la esquina Pego dos pasos Y otros dos enemigos Y esto lo ha dado así Esto lo ha dado así Destruida ¿Por qué no te vienes unos días a mi casa En Monteverde? Tengo una idea Que quiero explicarte Vale Monteverde, Monteverde Muy bien Lucas parece llevar bastante bien el secuestro Un chico duro ¿Descubriste finalmente Qué es lo que quería, Víctor? Oh, sí La llave de esta puerta Tras la que hay un tesoro legendario Reliquias gigantes de un tamaño Y poder cientos de veces superior A todo lo conocido Quien abra esa puerta Podrá hacer lo que quiera Traer una nueva edad de oro Gobernar el mundo Pero está cerrada Y no hay llave ¿Esta puerta? Sí La he visto Mejor dicho He visto una imagen de ella ¿Recuerdas mi expedición en solitario Por los yermos desolados? No Pues en una de las cuevas Había una pintura mural Ocupaba toda la pared Y justo en el medio Se podía ver esa imagen ¿Qué más había en el mural? Pues no lo recuerdo Pero podemos ir allí y verlo Aunque tendremos que prepararnos primero A no ser que quieras escalar un acantilado de 300 metros ¿Qué más había en el mural? Creo que sé cómo encontrar su base ¿Cómo? Tenemos que hacer que recojan algo Que nos transmita su ubicación Ven y ayúdame ¿Nag? Búscanos un buen sitio Vale Bueno, esto imagino que es un punto guardado La mejor defensa Es un buen ataque, ¿no? Vale, lo voy a dejar ya por aquí Nos vemos en el siguiente directillo Y nada Un saludo al Bud Bayo No ni no ni no Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!